Hola que tal amigos de Cocina Saludable, soy Olga Villarreal y estoy nuevamente con ustedes desde la lunada, hoy con una delicia de receta, es un postre super rico, vamos a hacer un sandwich de helado, los invito a que tomen nota de los ingredientes que ya aparecen en pantalla. Hoy en Cocina Saludable prepararemos un sandwich de helado, los ingredientes que necesitamos son galletas dulces, dos bananos congelados, una cucharadita de cocoa, tres cucharadas de nueces, una cucharadita de esencia de vainilla y una cucharada de miel, bueno la receta de hoy es muy rica y además es muy fácil de preparar y muy saludable, a todos nos gusta el helado y sobre todo si vamos a hacer un sandwich de galleta con helado. Entonces los invito a que empecemos, vamos a procesar primero las nueces, las pueden moler si tienen un molinito de estos o los pueden poner en el procesador también, vamos a partirlas un poquito porque en todo caso las vamos a procesar, pero entonces para agilizar vamos a ponerlas acá, vamos a procesar las nueces, la canela, la miel y la esencia de vainilla, bueno voy a agregarlas acá, importante que primero tengamos el banano ya previamente congelado por una hora, tampoco vamos a esperar a que nos quede tan duro, porque si no pues se nos va a dañar la cuchilla del procesador, pero si aproximadamente por una hora, máximo dos, lo vamos a dejar que se congele un poco y luego lo vamos a poner con todo lo que vamos a procesar aquí, entonces ya puse las nueces, la esencia de vainilla, la cocoa, le pueden cambiar el sabor si quieren ponerle coco, si quieren ponerle otro sabor diferente, mango por ejemplo, una fruta dulce porque vamos a mezclarla con el banano, entonces tiene que ser frutas dulces siempre, nunca vayan a mezclar frutas ácidas con frutas dulces, siempre o solo dulces o solo ácidas, entonces vamos a procesar y vamos a mirar como va, tienen que quedar bien procesadas las nueces, que nos quede casi como una harina listo, ahora le vamos a agregar la miel, si ya tiene una textura como de harina, poquita miel porque aquí el banano es dulce, entonces no le vamos a agregar mucho y las galletas también son dulces, entonces nos va a quedar demasiado dulce si le ponemos mucho, agregamos la miel, procesamos otro poquito y por qué no le ponemos el banano desde el comienzo, porque si lo procesamos mucho, el banano va a perder la textura de congelado que tiene y entonces se nos va a quedar muy clara la mezcla, entonces solo lo agregamos al final lo agregamos al final y ahí si procesamos un poquito, no tanto apenas que se mezcle así, si nos queda muy clarita la mezcla nos va a quedar más difícil empezar a ponerle a nuestras galletas el centro el centro del relleno entonces vamos a tomar con una espátula, voy a sacarle las cuchillas cuidado con esas cuchillas que cortan mucho y le vamos a poner a la galleta una cantidad suficiente que se nos vea más o menos como de medio centímetro si pueden un centímetro mejor, entre más relleno tengas más ricas solo que es más difícil porque se nos empieza a salir el relleno por los lados tratamos que nos quede así bien parejita le vamos a poner la otra encima y vamos a ir poniéndolas las vamos a llevar a la nevera, al congelador así entonces no las pueden aplanar mucho porque si no se les sale solamente se la ponen encima y así ya van ya van alistando todo para que los lleven al congelador vamos a hacer otra bueno entonces vamos a hacer este relleno pueden cambiarles el sabor como les dije también les pueden poner café en vez de la cocoa y quedan muy ricas el coco rallado también entonces así no les pongan no le hagan mucha presión porque se les va a salir la galleta se va humedeciendo y va y va como absorbiendo y ella misma se va acomodando entonces vamos a ponerla en esta bandejita para llevarlas a la nevera es importante que las hagan y las lleven a la nevera por lo menos una hora para que ellas tomen la textura si la pueden dejar más tiempo mejor si tienen una fiesta si tienen una reunión y las van a hacer como pasabocas háganla mejor el día anterior para que tomen más textura para que las galletas se integren más al sabor y les queden mucho mejor yo ya tengo unas en el congelador en la nevera perdón ya tengo unas en la nevera para que ustedes vean como quedan el resultado de este sándwich helado recuerden que no le pueden hacer fuerza aquí con la galleta porque si no se les va a salir todo lo ponen acá lo emparejan y vamos a llevar a la nevera aproximadamente por dos horas entonces esperamos el tiempo y regreso con ustedes para mostrarles el resultado de nuestro sándwich helado bueno ya tenemos aquí a las galletas las acabo de sacar de la nevera y entonces vamos a mirar como las vamos a decorar acá tengo un poquito esto es esto es mantequilla de maní con cocoa si tienen mantequilla de avellanas si tienen mantequilla de almendras simplemente la aclaran con un poquito de leche y ya les queda para para que las puedan decorar vean como cambió la textura recuerden que cuando las acabamos de hacer son muy delicadas pues acá ya tenemos ya tenemos con consistencia estas galletas vamos a poner de estas aquí que son de otro tipo de galletas cualquier galleta dulce que ustedes quieran o que encuentren en el mercado pueden utilizarlas entonces con esta boquillita vamos vamos a hacerle una decoración sencilla pero que ayuda a resaltar los sabores y ayuda a que nos queden pues más bonitas la presentación listo estas también entonces ya tienen aquí unas galletitas heladas son como como unos pasabocas saludables dulcecitos para la hora después del almuerzo pueden acompañarlas con leche pueden acompañarlas una leche de almendras delicioso una leche de soya o una leche de nueces súper rica pueden acompañarlas con la bebida que ustedes gusten es simplemente un bocadito dulce que a veces necesitamos si queremos algo dulcecito pues aquí está algo saludable espero que les guste la receta y que me cuenten pueden entrar a nuestra página www.lalunada.com pueden también entrar a www.latiendanaturista.com o los espero en facebook en facebook estamos como la lunada tienda vegetariana en instagram como la lunada cocina vegetariana en facebook me pueden enviar sus fotos que rico ver todo lo que ustedes preparan de lo que han aprendido acá y que me muestren que chévere todas las preparaciones que ustedes puedan hacer y toda su inventiva porque seguramente que han sacado muchas ideas de lo que les hemos mostrado aquí fue un placer estar con ustedes la verdad que me encanta compartir con ustedes estas recetas saludables y ricas y sé que les gustan porque me han escrito y me lo han dicho entonces pues practiquenlo nos vemos en una próxima oportunidad hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!